Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es cambiar la dirección MAC. Por medio del comando ifconfig nosotros podemos mostrar la configuración de red, también podemos cambiar la configuración de red en caliente y lo que nos compete hoy, cambiar la dirección de hardware que tiene nuestro dispositivo de red. Esto es muy útil porque muchas veces los proveedores de internet matriculan la dirección MAC de sus routers y cuando nosotros queremos experimentar con enrupadores o proxys en Linux, vamos a tener problemas con esto. Entonces al colocarle la misma MAC que tenía el router que matricularon, pues vamos a poder hacer nuestros experimentos. Esto también se puede hacer cuando uno está auditando redes Wi-Fi. Es muy común hacer spoofing de MAC. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestro comando ifconfig, que nos sirve para configurar la red en Linux, tiene una opción que se llama HW1. Luego de esta opción le vamos a decir qué tipo de hardware estamos utilizando. En este caso es una tarjeta Ethernet y el parámetro es Ether. Seguido de la dirección MAC que le queremos dar. Vamos a dársela. Pues obviamente hay que darla en formato hexagesimal. Entonces vamos a darle 00, 2 puntos, 3B, 2 puntos, 4C, 2 puntos, 00, 2 puntos, FF, 2 puntos, DD. Antes tenemos que colocarle la interfaz de red a la que le vamos a cambiar la MAC. Entonces la sintaxis quedaría ifconfig, el dispositivo de red, HW, el tipo de dispositivo, en este caso es Ether, y la dirección MAC que queremos colocar. Verificamos que cambió. Antes era esta. Ahora es la que acabamos de colocar. Entonces aquí ya hemos cambiado la dirección MAC de nuestro sistema operativo Linux. Luego esto debemos colocarlo en algún script o en la configuración de red de nuestro sistema operativo, ya sea Ubuntu, ya sea SUSE, Red Hat, Slackware, y con un script que cargue esta MAC al inicio, pues no nos va a tocar hacerlo cada vez que reinicie el sistema operativo. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.